Lo primero y más importante es la boleta única papel llega para implementarse en las 24 jurisdicciones de la Argentina, en todas las provincias y en la ciudad de Buenos Aires, porque se implementa para la elección de cargos nacionales. Esto es presidente, senadores nacionales, diputados y parlamentarios de Mercosur. Es un cambio muy importante porque vamos a dejar atrás la boleta partidaria con la que supimos votar durante muchísimo tiempo en Argentina para un sistema en donde toda la oferta electoral ya no va a depender más de una boleta partidaria de cada uno de los partidos que se presenta en la elección, sino que va a haber una sola boleta que va a entregar el presidente de mesa donde va a tener toda la oferta electoral consignada. Y como vos bien decías recién, esto nos permite dejar atrás algunas prácticas bastante antidemocráticas como puede ser el ocultamiento de boletas, la rotura de boletas, el voto cadena y otras prácticas que tergiversan o intentan modificar la voluntad del elector. Juan Manuel, quería consultarte por qué se tardó tanto en que esto se implemente a nivel país. A ver, primero son procesos de cambio muy complejos y profundos. Y es cierto que se tardó mucho tiempo. Nosotros desde Conciencia integramos un consorcio muy grande de organizaciones de la sociedad civil que vienen trabajando por este tema hace mucho tiempo. En el año 2016 había habido un primer intento de modificar hacia un sistema de voto por boleta única. Tuvo sanción en la Cámara de Diputados y quedó trunco en el Senado. Ocho años después volvemos a intentarlo y para efectivamente esta vez logramos la sanción de ambas cámaras. ¿Por qué digo que son procesos profundos? Bueno, porque tal vez estamos ante una modificación que hoy nos cuesta dimensionarla, pero tal vez es comparable con la incorporación de la primaria que ya en el 2009, o tal vez remontándonos incluso a la participación de la mujer en los procesos electorales en el 49. Son cambios muy profundos en la forma de elegir. Yo sé que los jujeños saben mucho de esto, porque vienen de también cambiar el sistema de ley de lemas hace no mucho tiempo, y son cambios que derraícen el sistema electoral, pero no sucede igual en toda la Argentina, y es un cambio que es muy importante y que lleva tiempo y lleva mucha discusión. En este contexto y entendiendo, Juan Manuel, todo como un proceso, ¿qué más crees que le hace falta a nuestro sistema electoral para continuar evolucionando, en base obviamente a lo que es la boleta única de papel? A ver, ustedes decían algo al principio súper importante, que tiene que ver con la capacitación. Nosotros insistimos mucho en que estos cambios electorales tienen que darse en años no electorales, porque nos permite tener una cantidad de meses necesarios para poder atravesar el proceso de capacitación a la ciudadanía en una nueva forma de votar, pero también a las autoridades de mesa. Todos tenemos que ponernos a estudiar este nuevo sistema de votación, que es distinto al que teníamos antes. Nosotros allá en la provincia de Juy tenemos un equipo muy grande que viene trabajando hace años en todos los procesos de cambios electorales, Jimé, la verdad es nuestra presidenta, pero hay un equipo grande allá en Jujuy, que tenemos un programa que se llama Hoy Participamos, donde justamente nos dedicamos a capacitar a la ciudadanía en trabajar en los cambios electorales y en tener una participación mucho más consciente. Bueno, el gran desafío que tenemos desde ahora, que se sancionó la boleta única papel hasta agosto, que vamos a votar con este nuevo sistema en las PASO, tenemos que hacer un trabajo muy grande de capacitación y llegar a cada uno de los rincones de la Argentina, enseñando y formando a nuestros ciudadanos en cómo es este nuevo sistema. En este caso, por ejemplo, también se puede votar a distintas agrupaciones por categorías, pero usando por ahí un lápiz y no una tijera. Correcto. El corte de boleta tradicional, como lo tenemos entendido, no es más una tijera dividiendo la boleta entera en categorías que queremos seleccionar, sino que en esta boleta única papel, en ese documento, vamos a tener en cada una de las categorías la oferta electoral con un casillero que vamos a tener que ir marcando con una cruz a quien queremos votar. Entonces, por ejemplo, votaremos a presidente, cuando se elija presidente, al partido A, y queremos, no sé, por ejemplo, decimos, bueno, me interesa que en el Congreso Nacional haya mayor representación de un partido de oposición. Entonces, en vez de elegir a la misma oferta electoral que lleva con un candidato de presidente, elijo a otra en la categoría, sin una cruz, en otra oferta electoral, en el partido B, por ejemplo. Como para que la gente lo entienda, las personas que nunca vieron, sería algo así como una hoja A4, que ya nos dirá si ya está estipulado el formato, el tamaño y todo, en donde es la típica de, marque con una cruz la opción correcta y está la foto de cada uno de los cargos. Nos hablamos cargos, siempre nacionales, que tiene que estar acompañada con la foto. Entonces, es algo, a lo didáctico sería algo así, marque con una cruz la opción correcta. Es así, lo de la opción correcta es la opción correcta para cada elección. Claro. Pero, es como vos decías, tal vez es un poco más grande que una hoja A4, recordemos que va a tener toda la oferta de todos los partidos en una misma boleta. Y respecto a las fotos, que es algo importante y que se discutió mucho, y para llevar tranquilidad o dar más información, la ley prevé incorporar la foto de los primeros nombres de la lista y van a figurar los cinco primeros candidatos de la lista de diputados y los dos primeros candidatos titulares de la lista de senadores o presidente y vice. Y el resto de la lista, o sea, los suplentes con el resto de los candidatos a titulares, van a aparecer en afiches que van a estar pegados en el biombo o en el cuarto oscuro. En caso de que uno quiera, bueno, quiero saber cuál es el séptimo candidato a diputado nacional del partido B. Bueno, en el cuarto oscuro va a haber un afiche donde va a estar la lista completa de todos los nombres. Juan, te tenemos que despedir para sacarme esta duda. Con respecto a, vos decías, a los nombres en esta boleta única. O sea, la foto va a ser, digo, diputados nacionales o diputados o senadores nacionales. ¿Solamente el primero aparece en foto o los dos primeros? No, los dos primeros. Los dos primeros, en el caso de diputados, son los tres primeros. En el caso del Senado, ¿por qué son dos? Porque son tres senadores por provincia, pero solamente entran dos por la mayoría y uno por la minoría. Entonces, como hay dos titulares, van a aparecer la foto de esas dos personas.